Para que los ciudadanos depositen la basura en su lugar y no la tiren a cielo abierto y contaminen el medio ambiente, el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, entregó 20 de 140 contenedores que se distribuirán en 12 conjuntos habitacionales del municipio. En evento realizado en la Plaza de la Revolución de Tabasco 2000, el Edil comentó que cada contenedor reforzado tiene un costo de 54 mil pesos y en una primera etapa se entregarán 70 para sustituir los que tienen actualmente que están hechos pedazos. Y hoy estamos entregando 20 contenedores de 140 que hemos mandado a hacer. En un primer paquete van a ser 70 que poco a poco se van a ir haciendo. Aquí hay 20. La empresa me dice que ya tiene 5 más y que en dos meses va a concluir los primeros 70 de algo que ya tenemos, que ya está la inversión, ya está el dinero, los primeros 70 contenedores para que terminando eso iniciemos con el otro paquete de 70 más y lograr cubrir los 140 contenedores, sustituirlos, ya que realmente lo que se tiene hoy en los diferentes fraccionamientos y lugares donde se tienen estos contenedores son pedazos de contenedores. Así también la coordinadora del Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del municipio, Verónica de la Rosa, dijo que desde hacía más de 12 años no se compraban contenedores de basura, lo que ha propiciado que se generen basureros a cielo abierto. Una problemática importante es el mal estado de los contenedores que se debe a la antigüedad de más de 12 años y no se lo habían tomado en cuenta. La falta de información sobre cómo separar los residuos en casas, comercio y espacios donde las personas habitan y conviven actualmente se encuentra con más de 108 contenedores en uso y 32 en proceso de baja. El problema de todos los días son los residuos fuera de lugar que han generado basureros a cielo abierto, contaminación ambiental. Con los 140 contenedores que se van a distribuir en los 12 conjuntos habitacionales de los poblados, villas y rancherías, se van a beneficiar más de 9 mil ciudadanos. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TVT.